El tiempo, lunes a viernes, 13 horas, canal 3, junto a ti. Y las autoridades del Tribunal Supremo Electoral dieron una conferencia de prensa a eso de las 10 de la mañana, dando algunos detalles de lo que había ocurrido con el transcurrir del proceso electoral. La conflictividad que hubo en algunos municipios fue uno de los temas abordados, así como los datos más recientes que se van contabilizando en el centro de cómputo. Escuchemos la información. Por lo tanto, los resultados que ustedes están viendo en pantalla y que pueden consultar desde cualquier computador o desde su teléfono, con los datos globales que les dimos, prácticamente son invariables, variarán en una cantidad que no es significativa, pero que sin embargo tenemos la obligación de concluir. Pero esos serían los resultados, señores, hasta la mañana de hoy, con un 59.99 de participación. Eso para nosotros es muy importante, pese a que hubiésemos deseado más, por supuesto, pero es un número importante de ciudadanos que participaron y que son los que nos dan los resultados que acabo de darles lectura. Estos son la totalidad de los datos ahora a detalle. Como les digo, los invito a que ustedes los vean en la propia página y los puedan consultar según el lugar de su interés. Por otro lado, nosotros estaríamos en la disposición de atender las consultas o las que tengan el público que nos acompaña, algunos comentarios o alguna información que requieran. Si estamos en la posibilidad de dárselas, lo haremos con mucho gusto. Ese 17.38%, para ser más exactos, lo que significa son 956 mil votos. El voto nulo es no solo porque signifique una oposición al sistema, sino también porque hay votos donde la intención de voto no quedó tan bien clara. Es un cúmulo de circunstancias que hacen la sumatoria a la que usted está aludiendo. Los análisis que podamos tener de estas cifras todavía no están hechos porque aún estamos esperando ese 2% que está faltando y sin embargo en cifras se traduce en 956 mil 413 votos, pero que no todos son por la razón que algunos piensan, sino que un buen porcentaje también son porque la intención del voto no quedó clara y el voto no se pudo tomar como válido, sino como nulo. En cuanto al voto en el extranjero, aquí tenemos otros datos que son a las 23.15 de la noche y teníamos un total de 1.433 votos, una tendencia a favor del Partido Valor Unionista. Más de 2.000 personas llegaron a votar. Algunas personas no pudieron votar por estas razones. No estaban empadronados, tenían la intención de emitir el voto, no tenían DPI, también aparentemente estaban empadronados en otra ciudad y muchos estaban ya de vuelta en Guatemala. Aparentemente porque eran los datos que teníamos, pero aparecieron allá. Todas las cajas fueron recolectadas en un courier para que se traslade el día de hoy. Los cierres de todos los con nacionales que llegaron a votar fueron bastante elocuentes y emotivos por la nostalgia que tienen por el país. Los miembros de Juntas Receptoras de Votos manifestaron su satisfacción por haber cumplido con la tarea y haber prestado este servicio. Efectivamente se dieron distintas incidencias que aún hasta el día de hoy, a las seis y media de la mañana, nosotros estábamos dándole seguimiento al acompañamiento a distintas Juntas Electorales Municipales. De esa cuenta nosotros estaremos obteniendo informes de las Juntas Electorales Municipales que por supuesto estas deberán trasladarlo a las Juntas Electorales Departamentales para que analicemos oportunamente el resultado de cada una de estas incidencias. Se hace mención, por ejemplo, usted nos indicaba de destrucción de boletas, algunas circunstancias en las cuales aún se dio la quema de algunas boletas, pero nosotros tenemos que analizar esto en su contexto general porque no podemos analizar un hecho aislado, por ejemplo, no podemos ver el caso de San Martín Zapotitlán aislado a los hechos que sucedieron posteriores al cierre de la hora en la cual estaba prevista el cierre de las urnas. Entonces, tenemos que tener toda esta información para poder llegar a concluir de cómo podría quedar algún cierto porcentaje de datos que tendríamos que incorporar y en aquellos lugares en los cuales habrá que ver si el porcentaje de material electoral destruido amerita, por ejemplo, el análisis de una repetición de elección. Estamos en ese, digamos, en ese momento y por supuesto tendrá que merecer un análisis como corresponda porque también les queremos compartir que las juntas electorales departamentales municipales, así como las juntas receptoras de votos, hicieron su mayor y mejor esfuerzo. Entonces, son circunstancias que nosotros tenemos que analizar posteriormente para ver de qué manera vamos a abordar cada uno de estos casos y estaremos informando oportunamente. Recordemos que aún estamos todavía a la espera de información de cada una de estas juntas receptoras de votos y de las juntas municipales para ver nosotros qué podríamos tomar como acciones en los casos donde se han dado algunos incidentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!